Hola amigos, yo soy Benito Gallegos, el día de hoy nos encontramos en la bodega de Billón y vamos a presentarles la nueva línea de productos Tio Conc 2022. Este es el nuevo modelo de las tablas, Kung Co, viene en dos colores, blanco y amarillo. Estas vienen impresas de manera artesanal, con tintas amigables con el medio ambiente libre de solventes. Estas son las nuevas ruedas para este 2022, vienen en 54 milímetros, con dureza 101A y son cónicas. A mi personalmente me gustan mucho este tipo de ruedas, porque son ideales para strip y se acomodan a cualquier truco. Los nuevos colores de los trucks son, azul y rosa en medida 149 y los negros vienen en 159. Estos trucks son ideales para personas que van empezando o incluso los que ya llevan más tiempo patinando. Recuerda que toda la nueva línea de productos Tio Conc la puedes encontrar en todas nuestras recursales de Billón Pro Shop. Nos vemos en la próxima. Gracias.